¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Boy Meets Books, su canal de horror y ciencia ficción. En esta ocasión vamos a hablar sobre Slasher de Mir Cortés, una novela que viene de Wattpad. Es ganadora del premio número uno al terror por este gran escritor y que ahorita está incursionando para que salga su novela. Slasher vino en un momento que necesitaba perfectamente este tipo de novelas, literal el nombre quedaba ad hoc con lo que yo estaba buscando. Estaba buscando en internet cómo comprar uno de esos libros para ver qué podía leer y ¡pum! me llega este y dije vamos a ver qué tal está y me sorprendió. Slasher tiene muchas, pero muchas ventajas, muchos buenos aciertos y también algún que otro desacierto. Empecemos con lo bueno. Lo bueno es que Mir Cortés crea una relación bellísima entre un hombre y otro hombre que es Noah y Armin. Estos dos forman una pareja preciosa, natural, no se siente forzada, es inclusión perfectamente bien llevada. Es bellísima la relación que ellos tienen. Tú lloras, te encariñas con ellos, tú quieres que estén juntos, que vivan su vida y que sean felices por siempre. Muchas escenas de amor son bellísimas. Casi estás leyendo como una referencia casi a Call Me By Your Name. Cuando esas escenas en el río, cuando se están acostando, cuando frotan sus cuerpos, cuando empiezan a acariciarse los labios, son bellísimas esas escenas. Y las escenas de acción, cuando se viene lo fuerte, ¡qué buenas escenas! Estaba temblando, estaba pero así al borde del asiento así. De que pasaba algo, de que iba a pasar algo malo. Y cuando pasaba, Jesús bendito, no paraba, no paraba. Te daba un miedo y tú de, ¡ay no, por favor, que no les pase nada, que no les pase nada! Y es algo bueno que le tengo que dar a esta novela. Desde el inicio, su presentación inicia bien, te da el conflicto principal. Pero luego, cuando llegan las escenas de acción y lo que viene, ¡wow, wow, wow, wow! Cuando llegan las partes de los asesinatos, cuando llegan estos y están así de que, así de que los acuchillan, horrible. Tú te quedas de, ¡ay no, 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 por favor, que no los maten, que no los maten! Porque te encariñas con todos los personajes, te encariñas con Armie, te encariñas con Noah, te encariñas con Elizabeth, te encariñas con Mads, con Richard, etc. Hay muchos personajes y hay uno que quiero destacar. Porque él habla como Sofía Vergara en Modern Family. ¡Hola, Manny! ¿Cómo estás, Manny? ¡Hola! Así, literal. La mamá de Noah es una diosa. Literal, cuando este Emir Cortés dice que su madre habla como Sofía Vergara, yo estaba de que ¡ay no! Y no paraba. Desde ahí, no paraba de escuchar a Sofía Vergara como si estuviese hablando en esta novela. Una joya estar escuchando y me dio ganas de ir a ver Modern Family. También quiero destacar que hay escenas eróticas entre heterosexuales y homosexuales. Y esas escenas están bien detalladas. Y literal, no tiene que ampliar un lenguaje vulgar para dar a entender cuando están penetrando o cuando están dándose de felación o lo que sea. Todas esas escenas están bien hechas, cuidadas. Parecen incluso poemas. Te dan a entender todo y tiene ilustraciones. Ilustraciones que te dan a entender igual todo lo que está pasando y que son bellísimas y acompañan perfectamente a la historia. Hay algo bueno también que le tengo que decir y es que... ¡Ay! El escritor se pasó de horrible. Es un desgraciado. ¡Qué malo! Ese final que le dio a un personaje principal es horrible. Se pasó de lanza. Se pasó de lanza. No tuvo corazón. Al parecer dijo, hoy voy a ser el escritor que va a ser un monstruo con mis personajes. Los voy a hacer sufrir de las pobres maneras. Y ¡pum! Nos avienta ese. Yo de que ¡no! Estaba llorando por dentro. Estaba diciendo, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Él no se merece eso. Merece otra. Merece ser feliz. Merecen estar todos bien felices. O sea, yo estaba llore y llore. Y ahora sí. Vayamos con los desacuerdos. Bueno, los desaciertos. Slasher tiene momentos en los que las tramas se vuelven repetitivas. Hubo una escena, que no les voy a decir, que incluso siento que estaba de más. Siento que si nos hubiéramos saltado de esa parte y continuábamos con lo demás, hubiera estado perfecto. Y la trama, o bueno, la lectura no se me hubiera entorpecido. Porque ya cuando llegué a esa parte, leía lento, lento, lento. Y hubo ocasiones en las que sentía que me quería saltar párrafos. Lo cual no hice porque obviamente estaba tratando de buscar lo interesante en esto. Pero al ver que no hay mucho que aportar en la trama, no lo sentí que sea necesario. También los de Usets Máquina. Hay ocasiones donde sacan pistolas de la nada. O así, o sea, como que dices, ¿en qué momento pasó esto? Hay ocasiones en las que incluso usas referencias a otras cosas que tampoco tienen que ver con la historia. Y te quedas de, ok, siento que esto no debió haber estado. Y presenta cosas, conceptos que va a meter en otras historias a lo mejor, que no van con la historia. Que en realidad lo que hacen nada más es sacar de contexto al lector y decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Esos fueron sus desaciertos y yo creo que por eso le puse cuatro sillitas en Goodreads. En total serían ocho para mí. Entonces creo que eso sería todo. Slasher es recomendable, vayan a buscarlo si les gustan. Los Slasher, como sé, lo que hicieron el verano pasado. Leyenda Urbana, Scream, Halloween y Viernes 13. Esta es su novela. Y si les gusta La Calle del Terror, las películas, mucho mejor también. Joyas, joyas. Saben hacer perfectamente y sabe escribir perfectamente cuando masacres, acuchilladas, decapitaciones. Todo lo sabe hacer bien. Incluso cuando describió un cuerpo putrefacto. ¡Qué asco! Me dio un asco. Estaba de lasquearme porque me imaginé todo lo que él puso nombre. Pero está muy bueno este libro. Así que vayan a leerlo. Va a salir dentro de un mes aproximadamente en digital y en físico. Para que estén pendientes voy a dejar todas sus redes sociales de Emir Cortés acá abajito. O aquí en la pantallita si es que me da chance también. Y pues ya, yo me despido. Mi nombre es Yaril Khan de Boy Meets Books para ustedes. Y espero les haya gustado la reseña de Slasher. Ojalá no entorpezca la portada de eso. Pues ya, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!